¿Qué es el gobierno de Nicaragua? ¿Qué es el gobierno de Nicaragua? Si hubieran mantenido una línea de conducta contraria a esas políticas criminales del gobierno nicaragüense, no se hubiera atrevido a mucho. Pero bueno, ¿qué se puede esperar si la primera dama en Nicaragua es una bruja? Bruja, bruja directa. Entonces, bueno, suerte para los nicas.